¿Ya conoces MIABOT? Una nueva herramienta de mi moda donde podrás hacer 6 consultas frecuentes que normalmente sueles tener. Podrás ver los catálogos vigentes. Consultar el estado de tu cartera. Validar los pedidos pendientes de despacho por pago. Consultar el acumulado de puntos para alcanzar tus premios. Ver el estado actual de tus últimos 3 pedidos en la compañía, junto con el reporte de la transportadora, con fecha y hora en que se actualizó el estado. Y consultar la disponibilidad de inventario de las referencias. Y lo mejor de MIABOT es que lo puedes hacer desde tu celular a través de WhatsApp. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.